Hola, me llamo Camila. Hoy yo estoy enseñando como hacer un pastel de tres leches. Es muy delicioso y muy fácil para hacer. La receta dije que yo necesitando seis huevos, una taza de azúcar, una taza de harina, tres cucharaditas de levadura en polvo, un mantín de taza de leche, dos cucharaditas de canela, una taza de crema de leche, una lata de leche evaporada y una lata de leche comenzada a azucarada. En primer lugar, pongan el fuego al horno a trescientos cincuenta grados. Entonces, engracen el pan para hornear. Entonces, separen las claras del huevo y yemas. No pongan el conjunto huevo en el tazón a una sola vez. Mezclen bien las claras del huevo y añadan al azucar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Agenda en la arena. La levadura en polvo. La leche. Y la vanilla. Revolvan bien antes de vertir la masa de pastel en el molde para hornear. Cocinen el pastel en el horno para veinticinco minutos. No se queman el pastel. Después de se hace el pastel, mezclen la crema de leche, la leche condensada y azucarada, y leche evaporada. Y viertan la mezcla encima del pastel. Pongan el pastel en el refrigerador por una hora hasta esté fría. Por fin, el pastel está listo para comer. Yo recomiendo que ustedes corten las fresas en rebanadas y pongan las fresas y crema batida encima del pastel. ¿Qué es? ¿Qué es como hacer el pastel de tres leches? Gracias para mirar. Read. Turn it off. Read. I'm going to teach you how to make my mom. This is how you make it. First get a bunch of hair, then put it in the oven, then put it out of place. No, no. No, no, no. It is a piece of a new one, then a hair. Oh. In primer lugar, pongan el fuego del horno a trescientos cincuenta grados. Oh wait, the thing's already going. Okay. Restart. Oh my god. Oh, I can't help it though. Woohoo! Woohoo! Okay, come on. I'm filming this. I'm filming this. I'm filming this. I'm filming this. The leche, the crema de leche. La leche condensada, vaporada, um... Clot! And the leche... Oh, the leche evaporada. And the beer time. La mezca. Acima da pastel. Cut! Okay. Oh, griffin! He... He's a weirdo. Cha-ching! He... likes the music! Cha-ching! He likes the music! Cha-ching! Guys, it looks like some... It looks like a baby vomited all over this. Cha-ching! ¿Qué es lo que pasa en el cake, guys? Baby bar. ¿Qué es lo que pasa en el cake?